Esta pelea podría ser peligrosa para Alex Pereira ¿Qué tal gente? Los saluda Ronin Y el día de hoy vamos a hablar y analizar esta potencial pelea Entre Jake Paul vs Alex El Cuatán Pereira Porque al parecer puede ser una realidad ¿Qué es lo que pasa? El día de ayer después de vencer a Mike Perry por paliza Jake Paul trajo a Alex Pereira Entonces este mismo Alex coge ese clip Lo sube a su historia sin Instagram Y le contesta de una manera sutil Pero clara, le contesta con un pequeño pero potente Let's go Con esto abrió un tema de polémicas que todo el mundo está hablando ¿Qué es lo que pasa? Esta potencial pelea puede ser una realidad Y no tan lejos Recordemos esto, muchos dicen Oye, Alex Pereira está ocupado Está en su prime Y sí, el tipo actualmente Tiene la chance La oportunidad de pelear con quien quiera ¿Qué es lo que pasa? Alex Pereira también Su vida útil como tal en la UFC No es tan larga Recordemos Que Alex Pereira ya tiene 36 años Este año cumple 37 años Lo más probable Si al tipo le va súper pero súper bien Pone 3 años más de carrera Cosa que sería una locura realmente 3 años más en su prime me refiero Defendiendo el cinturón Peleando constantemente Y haciendo las locuras que está haciendo Entonces lo más probable es que si Alex Pereira Le va un poquito mal Y pierde una pelea Su título Y a su vez vuelve a perder otra pelea Tal vez diga ¿Sabes qué? Estoy viejo Y he hecho muchas cosas En la heart de marciales mixtas Y he hecho muchas cosas En los deportes y contacto En general Voy a ganar Unos cuantos millones Peleando Con Jake Paul No sería una locura gente Lo digo así Porque simplemente Alex Pereira Sabe Que en cualquier momento Acaba su prime Recordemos Kamaru Usman Volkanovski Están en su mejor momento Dando palizas Al igual que lo hace Alex Pereira Simplemente Con una derrota Otra derrota Se acabaron Así está Sobre todo porque recordemos Que estas peleas Le pagan millones De millones De dólares Por eso no son tipos O ex peleadores Que la OPC Arriesgan su carrera deportiva Peleando contra Jake Paul No se confundan Perder contra Jake Paul También te afecta En temas monetarios Hay muchos contratos Que no se te van a dar Por perder contra este mismo Un ejemplo claro El día de ayer Mike Perry Pierde contra Jake Paul Y a Conor McGregor Como dueño de Bernocco Lo quería despedir Decía que simplemente Su título como campeón No valía Es verdad También digo yo Que simplemente No lo puedes pedir Porque Mike Perry También es dueño En parte de Bernocco ¿Qué es lo que pasa? Por esto Si afecta a gente Si afecta En temas de contratos futuros Te afecta monetariamente No solo en legado Porque recordemos también Que tu legado Tu nivel deportivo Que demuestras Vale También dinero También cobras esas cosas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si pierdes Contra un youtuber Porque mucha gente Sigue viendo a Jake Paul Como un youtuber Un creador de contenido Te afecta Hasta monetariamente Porque una situación normal Yo voy con Alex Pereira Primero En esta pelea Contra Mike Perry El mejor golpe Que le entró A Jake Paul Por parte De Mike Perry Fue justamente un gancho de izquierda Recordemos que es obvio Que la mejor arma de Alex Pereira Es justamente su gancho de izquierda Segundo A Jake Paul En este caso Le encanta utilizar el jab Justamente un jab Que pudo contragolpear Con el gancho de izquierda También Alex Pereira Contra Jiri Proyaska Un peleador profesional Tercer punto Y el más importante Para mí Jake Paul Se acostumbra A bajar su mano derecha A tenerla siempre pegado Al pecho O el mentón Siempre frontal Su mano derecha Entonces deja libre Para que los golpes Entren por su otro lado Por el lado lateral En otras palabras Jake Paul Es muy fácil conectar Un gancho de izquierda Tanto así Que constantemente En la pelea Contra Mike Perry Dejaba expuesto Ese lado lateral Ese agujero En su guardia Para que entre un gancho de izquierda Y no solo eso Muchos subestiman El boxeo de Alex Pereira Piensan que simplemente Tiene pegada Y que no tiene técnica Es muy técnico Alex Extremadamente técnico Es complicado conectarlo Esa vez que contragolpea A Jake Paul Simultáneamente Esquiva El jab De Jiri Prochaska Y conecta Su gancho de izquierda Que lo tumba Antes que finalice El primer asalto Men El nivel que tiene El alcance Que tiene Alex También Porque otro factor Jake Paul Ha enfrentado En su mayoría A tipos Que no tienen Tanto alcance Normalmente Jake Paul Es el tipo Más grande Más fuerte Con mayor pegada Y con mayor alcance Con mayor distancia En este caso Alex Es un monstruo físico Con un alcance Increíble Que lo sabe dominar También Entonces En esta pelea Men Debería de ganar Alex Pereira No solo eso El tipo Hace bastante Sparring Con boxeadores Profesionales Y no se lo hizo mal Alex Y no contra boxeadores Pequeños Con boxeadores De peso pesado Con todas estas cosas Alex Pereira Debería darle una faliza Tranquilamente Y ganar Con una manera Una papiada Una humillada A Jake Paul Pero todo porque En este caso Puede existir un tema De pay to win ¿A qué me refiero Con pay to win? El pay to win Esa expresión Se usa en los videojuegos Para entender Que pagas Para ganar Y no me refiero yo A que Jake Paul Le pague A los peleadores Para que estos pierdan O sea que en el contrato Explícitamente diga Tú vas a perder Esta pelea Me refiero A que tal vez Coloca ciertas cláusulas Que dan desventajas A estos mismos Y esto le da una ventaja A Jake Paul Para poder ganarle A estos peleadores Por ejemplo Puede ser que colocan Cláusulas De rehidratación Un ejemplo claro Ryan García Versus Jirvonta Davis En este caso Ryan García No podía rehidratar Más de 10 libras Esto significaría Una obvia desventaja Para un tipo Como Alex Pereira Recordemos que Alex Su principal problema El 185 libras Justamente fue el tema Del corte de peso Y un tipo tan grande Como Alex Porque justamente La ventaja Para esta pelea Contra Jake Paul Es el tamaño De Alex Pereira Un tipo gigante Que por primera vez Se va a enfrentar A un tipo grande Y un tipo técnico Un tipo que sabe pelear En este caso Sería la mayor desventaja Para Alex Pereira No poder rehidratar De manera correcta Porque colocan Una cláusula A cambio Te doy Millones de dólares Tú me permitas a mí Rehidratar Como yo quiera Pero tú no Ojo Que no te vas a dejar ganar Si no quieres Pero a su vez Déjame a mí Rehidratar Todo lo que quieras Y a cambio Ten este dinero ¿Qué te parece? Otra cosa que también Puede hacer Jake Paul Fácilmente Es el tema Del doping Sí Porque tal vez No permita Que se haga chequeos Para ninguno De los dos Tú ya soy fácil Entonces Alex Pereira Lo que hace Es inyectarse Y simplemente Se pone fuerte Y está igual Que Jake Paul No Porque aclaro esta parte Porque simplemente Si yo quiero estar Igual de rendimiento Químico Que Jake Paul Men No sé Comienzo hoy día Y mañana estoy Como Jake Paul En rendimiento O en ventaja Por doping Esto toma un tiempo Gente Y por esa razón Jake Paul Que es obvio Que lleva años Consumiéndose Una farmacia entera Porque tuve su físico Y no es normal Para la gente Que me diga Oye Pero el tipo genético No se dopa Jake Paul A sus 19 años No tenía genética Tengo un ejemplo Sir Gun Que tiene un físico Y que parece ser Que no se dopa Digo parece Porque nadie sabe El tipo A sus 19 años Tenía un físico Ya Jake Paul A sus 19 años Men Tú lo puedes mirar O sea Nada que ver Tocando todos estos puntos Lo que más me preocupa Contra Alex Pereira A pesar de todo lo que te dije De que Alex es muy bueno Y todas esas cosas Gente Jake Paul Su equipo Su manager Y todo lo que está detrás de él Todos los millones Que se mueven detrás de él Hay algo muy inteligente Sí Son tipos muy cuidadosos Muy cautelosos Y no tiene sentido para mí O no debería tener sentido Contra un Alex Pereira En buenas condiciones Que se dé esta pelea Entonces algo para mí Me indica que Jake Paul Y su equipo Tienen algo planeado Para bajar el nivel Considerablemente De Alex Pereira Para esa pelea Entonces esta pelea Que maneja muchos millones Y que para mí Sería la pelea mayor Pagada para Jake Paul Porque entre todas las figuras Que he enfrentado Sin duda alguna La que más vendería Para una mega pelea Sería contra Alex Pereira Porque podría noquear De una manera Complaciente Satisfactoria Para el público Para los haters Para Jake Paul Tranquilamente Y recordemos Que los haters La gente Quiere ver esa pelea Vende bastante En este caso Me preocupa Que el equipo Jake Paul Es extremadamente inteligente No tiene sentido En condiciones normales Que no existan Cláusulas De rehidratación Que no existan Cláusulas Del doping Que no existan Cláusulas O pequeñas cositas Que no se muestran Que esta pelea se dé Porque tranquilamente Alex En condiciones normales Se la lleva sobrada Contra Jake Paul Ya les digo yo Que le hace Un Yamaha al Gil Contra Alex Pereira Un Jiri Prochazka 2 Contra Alex Pereira Tranquilamente Lo hace Alex Y pues bueno gente Ese es el video de hoy Espero que le haya gustado Como es de costumbre Y nos vemos En otra ocasión